Benito Juárez nació en un poblado zapoteca el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Al morir sus padres, Marcelino y Brígida, quedaba al cuidado de sus abuelos y cuando fallecieron, su tío Bernardino se lo llevó con él. Benito Juárez se convirtió en pastor y empezó a aprender a leer y a escribir español. A los 12 años, migró a la ciudad de Oaxaca para buscar a su hermana María Josefa y recibir educación. 215 aniversario del natalicio de Benito. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.